¿Sabías que? La resiliencia es un término que desde tiempos antiguos se utilizó para describir a algunos metales que tenían la capacidad de regresar a su estructura original a pesar de haber sido sometidos a fuertes presiones e impactos externos. Y este mismo término se fue ampliando a otros campos de estudio, por ejemplo en la psicología, que define a la resiliencia como la capacidad de una persona o grupo de personas para poder sobreponerse a situaciones traumáticas o dolorosas a lo largo de la vida. Y al final de estas situaciones traumáticas, resurgir fortalecidos. Y como lo vemos en esta definición, la resiliencia es una capacidad y por lo tanto es algo que podemos desarrollar como seres humanos, aún incluso desde pequeños. Y por ello es muy importante que en este tiempo en casa tú puedas ir implementando y fomentando este ambiente de desarrollo para las habilidades de residencia, para que al regresar a la nueva normalidad o a un nuevo estilo de vida, este impacto no cause tanta afectación emocional en ti y en tus hijos e hijas. Y por eso en Inmano Cakey queremos darte estos 5 tips de cómo tú puedes ir desarrollando estas capacidades de resiliencia desde casa. El tip número 1 es que tú fomentes la integración y la interacción social en casa. Es decir, la integración no solamente con tu familia, pero también con los externos, por medio de mensajes, de videollamadas, de llamadas regulares incluso también, con sus amigos y con familiares que no estén ahí en su núcleo en casa. Pero también la integración de la familia nuclear, por ejemplo, al tener tiempos en la hora de la comida o en la hora de la cena, que ya están más tranquilos, que ustedes puedan tener un pequeño recipiente en la mesa con diferentes papelitos que contengan preguntas para profundizar. Por ejemplo, ¿qué fue lo mejor de tu día? ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es alguna meta que tú tengas para este año? Y todo este tipo de preguntas van a ir fomentando e integrando la socialización, pero también los vínculos afectivos familiares. Lo cual es súper importante para poder desarrollar habilidades de resiliencia. El tip número dos que queremos darte es que tú tengas un cuidado personal y que tú fomentes también este cuidado personal de manera regular en tus hijos e hijas. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos ante situaciones adversas, ante situaciones traumáticas? Por ejemplo, el encierro, más el temblor y todo esto que hemos estado viviendo, difícilmente pensamos en nosotros mismos. Nos descuidamos mucho, tanto física como emocionalmente. Y por esto queremos animarte a que tú tomes este tiempo para que animes a tus hijos e hijas, e incluso tú, a que puedan tener días de cuidado especial. Pueden ser un tiempo de spa, un tiempo de arreglarse las manos, los pies, el cabello, un día, un incluso, por ejemplo, de tener un arreglo personal muy profundo, que si bien no lo hemos estado haciendo porque no hay necesidad de salir, pero es algo muy importante. Para poder desarrollar esta capacidad de resiliencia es importante que nosotros estemos saludables y que nosotros tomemos atención a nuestra persona. Y por eso, ahí va el tip número 3, que también se refiere a un cuidado, pero ahora de manera emocional. Esta técnica se llama descompresión emocional. Y quiere decir que nosotros, al ir acumulando mucha presión y mucha tensión del día a día, y difícilmente la sacamos, somos como una olla express, que nos guardamos tantas emociones y tanta tensión, que al final la terminamos sacando, pero o actuando, de manera poco asertiva y poco funcional. Por esto, queremos animarte a que tú de manera periódica hagas este ejercicio, que consiste en tres preguntas. Tú puedes tomar alguna situación complicada que hayan vivido como familia, o por ejemplo, del temblor. Y responder a estas tres preguntas. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué pensaste? Y ya que cada uno se haya expresado en estas tres ideas, regresar al hoy, regresar a la hora. Ok, yo viví, lo viví de esta manera, me sentí de esta manera, y pienso todo esto, pero hoy estoy bien. Hoy estoy vivo. Hoy tengo a mi familia. Hoy tengo salud. Que podamos regresar, tener esa capacidad, o irla desarrollando, para estar en el aquí y en el ahora. Eso abre paso a la capacidad de resiliencia. El tip número cuatro, que también es muy importante, es que nosotros podamos ampliar nuestro vocabulario emocional. O desarrollar la capacidad de identificar por nombre, más específicamente, cómo me siento. Porque recuerda, si yo puedo nombrarlo, yo puedo trabajarlo. Y esto es muy importante. Cuando yo puedo definir cómo me estoy sintiendo, entonces me siento más en control de mis propias emociones. Por lo tanto, te invitamos a que al final de esta cápsula, tú puedas ver una tabla que les vamos a presentar con las emociones básicas, pero también otras emociones que se derivan de estas. Para que podamos ampliar nuestro vocabulario y no solamente digamos, me siento bien, me siento mal, me siento triste, enojado, feliz, sino que podamos hacer uso de esa gran gama de emociones con las que venimos equipados. Y el punto número cinco, que también es muy importante, que tú puedas fomentar la memorización de ideas, de frases, o aún incluso de fábulas, o dependiendo de tus creencias, de versículos o pasajes bíblicos, que tengan verdades aplicativas en tu vida y en la de tu familia. Porque esto también nos ayuda a ser más reflexivos, más introspectivos y que al vivir una situación complicada, nosotros tengamos verdades integradas a nuestra vida, dependiendo de lo que creamos, para que en el momento de la tensión o de la dificultad, podamos aplicar. Todos estos tips nos ayudan al desarrollo de las capacidades de resiliencia. Y recuerda, en este tiempo en casa, haz uso de todas estas herramientas que en Inmanaukeiki te estamos brindando. Y recuerda, mantenerte asertivamente psicoinformado.